Música Bienvenidos, me da mucho gusto tener en nuestro programa de esta noche al doctor Camilo Romero, señor gobernador del departamento de Nariño, hemos hablado mucho acerca de la paz, de la gobernabilidad, de la lucha anticorrupción, de las políticas ambientales y muchas veces lo hacemos desde aquí, desde Bogotá, procuramos tener las antenas prendidas frente a todo el país, pero es indispensable que en este país de regiones, que en este país heterogéneo, que en este país, que son tantos países al tiempo, podamos escuchar la voz de las regiones. Y llama la atención, en esta tanda de nuevos gobernadores, que hay una nueva generación de líderes colombianos, jóvenes, que pertenecen a una nueva generación, que están marcando unas agendas distintas, gobernando diferente, expresándose diferente, y que sin duda resultarán determinantes para el futuro del país. Por eso me da mucho gusto saludar al gobernador Camilo Romero. Bienvenido, gobernador. Bueno, el puesto es mío, Juan, de verdad, muchas gracias por invitarme a este espacio, a este programa. Qué grato que se comprenda este país diverso, que se comprenda la realidad que se vive en las regiones. Yo creo que aquí hay que hacer una mixtura desde esta visión central de Bogotá, en donde viví 14 años de mi vida, al final tomo una decisión, es irme a construir patria y construir desde las regiones también. Y ese es otro país, es un país muy distinto, muy distante, pero sobre todo con unas potencialidades inmensas. Entonces el dolor de patria se convierte también en un insumo gigantesco para empezar a pensar en un país distinto. Mejor ser gobernador de Nariño que senador de la República, ¿o no? Con usted que compartimos ese espacio y ese escenario sabemos lo que significa el escenario del Senado, un escenario importante, positivo, pero ahora estar allí, en la región, con la gente, con la ciudadanía, tener la posibilidad de decisión y de gobernar, es un tema que nos parece muy importante. Gobernador, cuando los colombianos piensan en Nariño, muchas veces se refieren a un departamento que queda muy al sur, que a veces no está, digamos, en el gran caudal de los debates nacionales, y usted le ha venido planteando a los nariñenses y a Colombia, ¡ojo! Nariño es el corazón del mundo, las mayores riquezas naturales, las mayores potencialidades en todos los frentes, Nariño como una potencia verde, Nariño como una potencia de futuro, y Nariño también como un laboratorio de paz y de nuevo gobierno. Bueno, sin duda alguna, en Nariño confluyen varios puntos que son importantes a resaltar. Lo que hicimos desde época de campaña fue resaltar el valor de ser nariñense, no sólo esa referencia que se tiene, que incluso quedó enraizada en nuestro territorio, que somos el último rincón olvidado de la patria, que somos pobres y vivimos lejos, muchos dichos que hicieron daño a nuestra sociedad. Después de que a usted le digan eso, que es el último rincón olvidado de la patria, y que es pobre y que vive lejos, pues no se levanta nadie. Y usted le está diciendo carreta, el corazón, eso es lo que tiene en la solapa. Este es el corazón del mundo. Otros usan una paloma, usted tiene el corazón del mundo en la solapa. Que es diverso, multicolor, que tiene la diversidad de Nariño. Un departamento absolutamente diverso en todo. Nuestra gente, población indígena, afro, mestizos en su mayoría, pero es un departamento que además tiene Andes, Pacífico y Amazonía. Sólo usted consigue esas tres características allí en un departamento que se llama Nariño. Somos reconocidos por tres patrimonios de la humanidad. Tenemos tres patrimonios de la humanidad. El que viene del sur, el Camino del Inca, nuestra música del Pacífico, la marimba y nuestro carnaval de negros y blancos en pasto. Tres patrimonios reconocidos por la humanidad. ¿Cómo nos vamos a sentir inferiores a ese reto? Y las potencialidades ambientales, como usted dice, esa biodiversidad de nuestro departamento de Nariño, nos dan un potencial inmenso para construir un referente positivo. Hoy, Nariño tendrá que ser recordado y reconocido por el país como un buen territorio de gente buena, dispuesto a ser lo mejor por Colombia. Se encuentra, gobernador, un departamento lleno de retos. Si quiere, hacemos el recorrido a partir de las propias potencialidades. El Pacífico Nariñense, aburrido, abandonado, se lo encuentra, creo yo, muy olvidado de la mano del Estado Nacional, con una enorme pobreza en esos municipios costaneros. Sí, es verdad. Hay da dolor de patria, Juan, pisar nuestro Pacífico, estar allí. Pero es esa dualidad también, es la dualidad de saber la inmensa riqueza de ese Pacífico y la inmensa pobreza en la que vive su población. No alcanza a ser compatible esa dualidad tan fuerte que uno siente. Barbacoas, un municipio que está por cumplir ahora en agosto 400 años, Juan, que le ha dado el oro que quiera al mundo. Y estamos peleando por que tenga una carretera. No la tiene. Eso ha sido infame, digamos. No se compadece con nuestra población, con nuestra gente que se lleva en la riqueza y le dejen esa pobreza. Muy azotada por temas de narcotráfico. Es una región que tiene complejidades. Nuestro municipio de Tumaco también con esa potencialidad inmensa. Todos los datos positivos de Tumaco los podemos dar. Habla con el rector de la Universidad Nacional, que tiene en su sede ya, y dice, estoy maravillado por cómo en Tumaco la convocatoria ha sido tan generosa, amplia. Nuestra gente lo que busca son oportunidades. Lo primero que quiero dejar claro aquí es que el nariñense es una persona honesta, trabajadora, valiente. Honesta, y luchadora, y batalladora. Me he encontrado personajes de la vida nacional y me dicen, estoy muy contento porque tengo tantos nariñenses y eso significa que podemos hacer las cosas bien. Ese es un símbolo importante. Pero lastimosamente nuestra región empezó a ser protagonista de la guerra también en este país. Y cuando digo esto, sabemos los nariñenses lo que implica el conflicto armado. No solo es discutirlo y hablarlo desde el centro o desde otras regiones de Colombia. Es haber padecido el conflicto de una manera muy fuerte. Tal es el caso que en mayo, cuando las FARC levantan lo que ellos llamaron el cese unilateral del fuego, el departamento más golpe del país fue Nariño. Eso fue en mayo del año 2015. Fue contundente lo que se sintió en el departamento de Nariño. Así es que Tumaco digo que tiene potencialidades. Pues es el municipio hoy con más cultivos ilícitos del país. Es una tragedia, una verdadera tragedia. Es una tragedia, por supuesto. Y allí entonces se requiere no una reivindicación de autonomía plena, sino un trabajo constante con el gobierno nacional, con el gobierno apartamental, los gobiernos municipales. Y ese sí debe ser un esfuerzo a la democracia de este país, pero que debe ganarse la confianza de la ciudadanía. Los buenos gobiernos son los que ganan la confianza de la gente. Doctor Camilo, a propósito de eso, se ha conocido hoy la información que viene en Estados Unidos, divulgada incluso en boletines oficiales, desde las instancias de gobierno en Estados Unidos, que confirman que Colombia volvió a lo probioso top de los países con cultivos ilícitos, que los cultivos ilícitos en Colombia en los últimos dos años prácticamente se han duplicado. Cuando usted lo piensa desde su territorio, usted como gobernador, que es del departamento de Nariño, con la ilusión de que se pueda firmar el proceso de paz y con la proliferación de los cultivos ilícitos, ¿cómo enfrentarlo para que en el posconflicto ese combustible para la violencia, para la guerrilla, para el paramilitarismo, para la criminalidad, para las Bacrim, para las Farcrim, que es el narcotráfico, no vuelva a prender todas las chispas de violencia que se están tratando de apagar? Ese es un reto inmenso que sobrepasa el nivel departamental. Eso es lo primero que hay que dejar absolutamente claro. Pero, ¿qué veo en términos generales? Primero, Nariño solo tiene posibilidades de salir adelante si es en un escenario de paz, en un escenario de posconflicto. Porque sabemos lo que significa, no es un tema de egos o de la paz como una bandera política, porque a mí se me aterra que el país haya quedado marcado y dividido en una discusión política de la paz, de unas banderas netamente, y digo políticas más allá del término política como una visión macro y general, es decir, de una disputa menor. Santos versus Uribe, Santistas versus Uribe, a eso se refiere. A eso me refiero, sectores políticos que tomaron la paz, para seguir en su posalitismo político. Y lo digo que me aterra es porque yo no sé cómo nos ve un ciudadano del mundo cuando se ponga a ver el mapa y diga en Colombia qué pasa, y es que estamos divididos, y estamos divididos por la paz. Tal vez eso no sea estrictamente así. Hay quienes dejan clara su posición, con la paz estamos todos, pero tenemos diferencias en X, Y, Z. Lo que me inquieta es cómo en este país no hemos sido capaces de encontrar un propósito común más allá de la selección Colombia de fútbol. algo debe juntarnos. Yo creo que encontré el propósito común, al menos para Nariño, y ahora se lo cuento, que es el tema ambiental. Creo que allí vamos a coincidir. Todos. Claro, pero necesitamos en este país ya algo que nos junte. Esto está absolutamente dividido, compartimentado, pero necesitamos algo. Necesitamos un esfuerzo de nación, Juan. ¿Cómo se debería materializar, gobernador, ese apoyo a Nariño para esos tiempos por venir en los que tienen que enfrentar la amenaza de los cultivos, la recomposición del diálogo, de la convivencia? Bueno, puse un nuevo tema y me dejó en deuda la pregunta pasada, pero intento recomponer algo. Vamos por la... Paz territorial es la respuesta para esta última pregunta. Paz territorial significa no una paz de la firma de La Habana, significa la paz aterrizada en esos territorios. Cuando usted está en los cinco municipios de Sankyanga, que es una subregión del Pacífico Nuestro, cuando está en Telembí, cuando está en la cordillera, en nuestro Pacífico Sur, entiende lo que significa el conflicto. Es decir, lo palpa. Por eso hacía la diferenciación de hablar de la paz, desde la comodidad del escritorio, lo que significan estas discusiones políticas, a saber cómo toman agua unos habitantes de la Tola en Nariño. Es decir, eso ya es un dolor de patria que sobrepasa cualquier discusión básica de actores políticos. La paz para nosotros significa entonces oportunidades. Yo digo, la paz de la firma de La Habana debe implicar la paz primero para las víctimas, la paz para quienes la hacen, que son quienes dejan las armas y, por supuesto, quienes son olvidados y con usted intentamos una reivindicación en el Senado de la República, los miembros de nuestra Fuerza Pública. Porque aquí parece que todo el dinero se va a invertir de una vez en salud y en educación para todo el país cuando tenemos una deuda inmensa con nuestros hombres, con los policías y soldados. Ustedes lo saben bien cuando, mejor que todos, 500.000 familias que pusieron sus hijos como máquinas de guerra en este país. También les va a tocar la paz a ellos. Y, por supuesto, la paz de oportunidades para la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía. Así es que la paz para Nariño no solo puede ser un discurso, una paloma o una firma en La Habana. La paz para el departamento de Nariño, nosotros queremos ser un referente de paz territorial, debe significar oportunidades para nuestra gente. ¿Qué hacemos allí para mejorar la calidad de agua en la tola? ¿Qué hacemos para que nuestra gente tenga hoy, en pleno siglo XXI, la posibilidad de una vida digna? O sea, esa es la paz para el departamento de Nariño. Esa es la paz territorial. Regresamos a la pregunta anterior, gobernador. ¿Cómo vemos entonces el tema? Primero, Nariño solo puede salir adelante con la paz. Esa es una claridad. Si usted quiere inversión privada para el departamento de Nariño, solo puede ser en temas de paz. Tenemos unas condiciones, gracias a esa biodiversidad, inmensas para temas de generación de energía, por ejemplo, para poner un tema. Y eso nos permite a nosotros pensar en un futuro distinto. Un departamento, una gobernación que sobrevive, gracias, perdónenme la expresión, al vicio, a los impuestos, al licor, al tabaco y a los juegos. 65% de los recursos de la gobernación son vendiendo botellitas de corriente. Eso no tiene ningún sentido, no cabe ninguna lógica. Entonces, lo primero es la apuesta por la paz, pero entendida así, la paz territorial. Dos, nosotros creemos con contundencia el apego y la fortaleza de nuestra fuerza pública. Porque para nosotros la paz solo va como un trípode de lo que es convivencia y seguridad. Paz, seguridad y convivencia son lo que garantizan el clima adecuado para el departamento de Nariño. Y allí es donde tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco. Y una fortaleza institucional que solo va es con el apego de la confianza a la ciudadanía. Por eso un nuevo gobierno le apuesta a visiones distintas. Le apuesta a ser un gobierno abierto, le apuesta a la innovación social, a la economía colaborativa, que ahora tendré o a la oportunidad de contarle. Pero finalmente nosotros vemos la oportunidad, primero con la paz y segundo con el fortalecimiento y la seguridad de la institucionalidad para enfrentar lo que es el narcotráfico. Pero claro, una oportunidad para nuestra gente. Usted no puede hablar de cultivos ilícitos y de sustituir los cultivos ilícitos si no tiene una respuesta efectiva para nuestros campesinos. Si usted va a Leyva... Si no hay una alternativa que se pueda sacar adelante en las comunidades. Entonces, la sustitución de cultivos en Leyva debe ser algo absolutamente claro para nuestros campesinos. Es cuánto cuesta el producto que van a vender, a quién se lo van a vender. ¿Cuánto les va a quedar para comer? Exactamente. ¿Cuánto les va a quedar para que ellos entiendan que eso sí es una sustitución, entrando a la legalidad? Porque nuestros campesinos no tienen que comer. Y lo que hay en muchas regiones de nuestro departamento de Nariño es esa posibilidad de subsistencia, que no justifica, por supuesto, pero que finalmente ante el hambre de los hijos nuestra gente actúa de una manera y es utilizada también muchas veces por grupos que están al margen de la ley dedicados al narcotráfico. Esa situación es muy compleja, pero hay que entenderla en su dimensión. Uno no puede hablar entonces de paz sin entender la paz territorial y lo que significa para Leyva para convitar a dos municipios de nuestra cordillera. Eso es distinto. Camilo Romero, gobernador de Nariño. Ahora que regresemos, vamos a hablar sobre la lucha contra la corrupción, el gobierno abierto, el gobierno en línea. Ya regresamos después de estos mensajes. Las últimas encuestas, gobernador, y en eso coincide, en las que han hecho las distintas casas encuestadoras, muestran un momento de desesperanza, por decirlo así. La gente parece que no cree en sus instituciones, no cree en el presidente, no cree en los congresistas, no cree en la justicia, no cree. La gente se siente un poco desesperada con un Estado que no le resuelve problemas. Eso que ha ido saliendo encuesta tras encuesta requiere de unas respuestas. ¿Cuál es la propuesta del gobernador de Nariño para enfrentar esa dificultad de confianza ciudadana, de arraigo, de legitimidad de las instituciones? ¿Cómo ha de ser el gobierno para que esa situación, que es una bomba de tiempo, se pueda remontar? Nosotros estamos planteando desde el sur la idea de un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno debe ganarse la confianza en la ciudadanía. Hoy lo que demuestran esas encuestas es esa desesperanza de la ciudadanía incrédula. Pero esto no solo se hace ya con palabras. Esto no solo se hace diciendo que se está luchando contra la corrupción, que hay cero tolerancia a la corrupción. Esos discursos están como agotados. Se agotaron en este país. Y a quienes hacemos una política diferenciadora en Colombia, nos toca demostrar. Y por fortuna no hay nada más contundente que la demostración. En todo, en la vida. Así es que nosotros hemos empezado a demostrar que somos un gobierno distinto. Y tenemos tres pilares que caracterizan ese nuevo gobierno. Yo le he llamado así, nuevo gobierno. Primer pilar, gobierno abierto. Y un gobierno abierto significa, primero, transparencia. Segundo, participación ciudadana. Y tercero, colaboración ciudadana. Que es un paso. Transparencia, participación y colaboración. Así es. En transparencia. ¿Qué hemos avanzado, Juan? La gente está desesperada con esta robadera. Por todos lados, gobernador. Por supuesto. El pueblito chiquito, en los sectores. Eso que, digamos, empezó a llamarse la mermelada, es en realidad una plaga nacional. Es coger pedazos de presupuesto para entregárselos a la clase política a cambio de que a los alcaldes o a los gobernadores o a los gobiernos en cualquier nivel les aprueben un acuerdo o una ordenanza. Claro, eso es como una plaga, como una epidemia. Mire, yo creo que la corrupción en todos los niveles llegó a su tope en este país. Yo siento que esto de las encuestas, y revisé la anterior de Calvo y revisé la de esta semana, es una desesperanza nacional. Que sin duda va a revertir en alguna expresión de la ciudadanía. Esto no puede seguir ocurriendo de la misma manera. Me encontraba hoy a un congresista y le decía, yo creo que se está llegando al tope de esa dinámica de la acción política. Y eso, finalmente, cada crisis es un momento de oportunidad para los pueblos. Entonces, yo creo que enfrentar la corrupción significa tener gestos como los que estamos haciendo desde el Departamento de la Viña. A mediados de febrero nos consolidamos como el primer gobierno abierto en Colombia. No existe otro. Porque gobierno abierto no solo es, Juan, el tema de exponer datos. No solo es un gobierno en línea para que los ciudadanos hagan trámites. No, un gobierno abierto significa cumplir unos estándares internacionales. Uno de ellos, el más difícil de lograr. ¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto se basa en una constante comunicación entre gobierno y ciudadanía. Y una apertura del gobierno para que no solo estén los datos, sino que se genere la participación ciudadana y la colaboración de la ciudadanía. Y, por supuesto, todo eso significa transparencia. Que la gente sepa qué hacer. Nosotros lo hemos dividido en tres etapas. La primera, que fue lo más importante de conciliar la voluntad política, es que todos los funcionarios de nivel decisivo de la gobernación, quienes deciden en la gobernación del Departamento de Nariño, publicamos, gobernador, secretarios, subsecretarios, asesores y directores, publicamos nuestra declaración de renta y nuestras cuentas bancarias para que nuestra ciudadanía sepa cómo llegamos a la gobernación de Nariño y cómo nos vamos a ir. Eso no se ha dado en este país. A mí eso me parece espectacular. Cuando lo supe, lo señalé como un ejemplo nacional. Una persona me replicó y me dijo, nadie va a poner la plata que se roba en la declaración de renta. ¿Qué hacemos frente a la plata que no declara? Los que se han robado los presupuestos de un municipio, en la siguiente declaración de renta no aparece incremento del patrimonio y pagan la ganancia ocasional. La tienen debajo del colchón, la tienen con testaferros. Nosotros lo que necesitamos es ir dando pasos que generen confianza en la ciudadanía. La ciudadanía sabe lo que ocurre, sabe qué pasa con el vecino, sabe y puede ayudar a la construcción de un gobierno abierto. Yo creo que lo primero es que esa declaración de renta que no se ha logrado, por supuesto que nosotros entendemos que la dinámica del país ha llegado hasta esos extremos, de quien le replicaba a usted un gesto de confianza de nuestra parte, digamos la desilusión estanta, que hasta un gesto de confianza es replicado de inmediato como con incredulidad. Pero nosotros creemos que esos son los gestos que se requieren, porque a rendón seguido, además de la declaración pública de rentas, va a publicar en línea el presupuesto de la gobernación del Departamento de Norte, cuántos recursos entran y a qué dependencia van, y quién se los lleva en definitiva para que le hagamos seguimiento total. Esa también es la respuesta nuestra a la columna de nuestro parisano Armando Montenegro, que también se preguntaba y decía, lo habla intención, pero insuficiente, y el insuficiente era el segundo momento, y el tercero es contratación. Eso es un golpe al corazón de las fábricas de mermelada. La fábrica de mermelada es oscuridad presupuestable. Es que a la gente no le dicen dónde están las partidas que están entregando por debajo de la mesa para que los políticos las direccionen con comisión para ellos. Primero, nosotros, ¿qué hacemos? Primero, publicamos la declaración de renta, que es lo legal que podemos publicar, pero eso, que parece entonces cualquier cosa, acaba de caerse en el trámite del Congreso de la República de la Ley de Transparencia. Ni siquiera dejaron que eso ocurra en este país. No, es crucial, por eso lo aplaudí, es muy importante. Y tenemos que seguir avanzando, Juan. Segundo, cuando tengamos el presupuesto en línea, que es lo que vamos a hacer, es que el ciudadano va a saber cuántos recursos para la Secretaría de Educación, para el Instituto de Salud, para cada cosa, y va a saber quién es, en el tercer momento, que es el de contratación, quién se llevan los contratos, quiénes son los contratistas. Entonces, yo creo que más que decir, hay que hacer. Y cuando nosotros tengamos completamente listo este gobierno abierto para Colombia, pues tendrá que ser inevitable que en otros lugares del país la gente y la ciudadanía reclame y diga, también queremos gobiernos abiertos. Fue lo que ocurrió, ahora el domingo publicaron una entrevista que me hicieron el domingo en Vanguardia Liberales. Claro, y entonces uno empieza a escuchar voces que dicen, en Santander también que haremos lo mismo. Y entonces, esto empieza a ser parte de ese nuevo gobierno. Le dije tres pilares, vamos a un gobierno abierto. Vamos, gobierno abierto, transparencia. No, gobierno abierto implica transparencia, participación ciudadana, nuestro plan de desarrollo. No, no lo contratamos y lo mandamos a hacer con expertos. Lo hacemos en el territorio con la ciudadanía. Llevamos ya 18 mil personas participando en la primera fase. Y nuestra meta son 30 mil. Vamos para la segunda fase. Maravilloso. En cada una de las 13 subregiones de Nariño. Y llegó no solo el gobernador, por primera vez llegó el gobierno departamental. Estos 40 llegaron a Barbacoas. Llegaron al charco después de ir hasta Tumaco y cuatro horas en lanchas del charco. Muy importante. Entonces, lo primero es gobierno abierto. Lo segundo, innovación social. ¿Qué significa innovación social? Es que no podemos seguir insistiendo en el... Usted tenía una academia de innovación social. Usted había hecho unos avances que los resaltamos en este programa cuando empezábamos en nuevas modalidades de... Así es. Y le reportó algo. Que eso que aquí resaltamos, también fue resaltado gratamente por el portal que mide las nuevas tendencias en el mundo. Y destacó a la escuela de innovación política en ese momento como uno de los ejemplos a seguir en el mundo. Y eso nos lo supo un área distinto a quienes nos escucharon aquí sentados. A nosotros, Juan, y les agradezco ese espacio. Innovación social significa ideas nuevas que funcionen. No podemos seguir haciendo lo mismo que no nos ha dado resultado. Y vamos a tener el primer centro de innovación social de un departamento allí, en ese sur, en Nariño, en nuestro corazón del mundo, para empezar a pensar ideas alternativas, nuevas. Eso es espectacular, gobernador. Un ejemplo. Un ejemplo. Perfecto. Cátedra futuro. ¿Qué significa? Nuestros niños aprenden de historia y está muy bien. Necesitamos nosotros que se profundice y se valore y se reconozca nuestra historia. Pero nosotros queremos también que nuestros niños estén a tono con lo que está pasando en el mundo. Y que aprendan de futuro. No es que les vamos a enseñar a leer la mano o a una bola de cristal, ni mucho menos. La cátedra futuro, Juan, lo que implica es que nuestros niños aprendan tres cosas. Primero, nuevas tendencias en el mundo. ¿Qué carreras nuevas hay? ¿En qué se están moviendo? ¿Hacia dónde va? Dos, nuevas tecnologías. Que para mí es el reto más bonito de todos. Porque eso le van a enseñar nuestros muchachos a nuestros profesores. Estamos en una revolución de la humanidad. Absolutamente. Que es esta revolución tecnológica, bueno, todo lo que significa. Y un contraste generacional entre nuestros profesores con nuestros muchachos. Son nuestros muchachos los que más saben de eso. Mi hija de cuatro años maneja mejor el iPhone que yo, o la tableta, o cualquier cosa. Ella es mucho más... Adorándose el mundo. Exacto. Y dicen, vienen con un nuevo chip, ¿no? Lo decimos ahí en la cotidiana. Deben aprender entonces nuevas tendencias, nuevas tecnologías y emprendimiento, Juan. Y emprendimiento. Es que nuestros muchachos entienden que pueden... ¿Y ese es el tercer pilar? Ese es el segundo pilar. Innovación social. ¿Y el tercero? Economía colaborativa. Hay un artículo muy bueno del New York Times y otro del diario La República que señala cómo la economía colaborativa empieza a cambiar el mundo. Y eso lo que significa es, primero, basados en la confianza. Segundo, en la red, en la ciudadanía. Es para resumirlo aquí de manera breve como la minga, como el todos ponen, todos ganan. Pero se basa en que es más importante tener acceso a las cosas que tener las cosas. Me explico. Es más importante tener acceso a transporte que tener un carro. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, no nos alcanza el programa para poder escuchar cómo está planteando este nuevo referente desde el sur, desde nuestro territorio, desde su territorio, con no un discurso, sino unas acciones que son diferentes, eficazes, positivas e innovadoras. Muchas gracias, gobernador. Nos queda pendiente, tenemos que hacer varios, cada escalita en Bogotá, entonces aquí lo vuelvo a invitar. Muchísimas gracias, Juan, a usted siempre por recibirnos en este espacio. Pregunta final por su princesita, a su señora, se fueron todos a Pascos, para dar una residencia. Allá estamos, nuestra gestora social, Natalia Cardona, mi esposa, lideró junto con 35 organizaciones una marcha bellísima de Mujeres, Derechos y Paz, el 8 de marzo, en el departamento de Nariño. Así es que desde ese sur, pretendemos simplemente hacer las cosas bien, aportarle a este país y recobrar lo más importante de todo, la confianza de la ciudadanía. Que tenga éxito, gobernador. Gracias. Por el bien de este país y de su gente de Nariño. Aquí estaremos siguiendo en el pulso a todas esas buenas iniciativas. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado en nuestro programa de hoy. Feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó La Universidad Sergio Arboleda presentó